Si el caso fuera Carlucho, todo sería más bonito, no sería exhibicionista porque lo tiene chiquito. Y para que le den un toque a esto, para que lo aflojen y lo que hace es que lo único que van a hacer es quererme arriba a mí. No, pues te queremos múltiples en la última. A ver, haga la última. Echale el cigüe ahí. Para estar dando y no se presenta. Echale el cigüe ahí. Echale el cigüe ahí. Echale el cigüe ahí. Echale el cigüe ahí. Un lugar muy novedoso. Y Carlucho de Rosado yo lo veo muy sospechoso. Echale el cigüe ahí. Y luego pues entro yo y trato de... Porque ellos lo dejan por el texto. Yo llevo realmente a hacer un gran espectáculo que ellos hacen. Pero esto es un parque. Este es mi trabajo. Y eso es un parque que ustedes tienen y un parque que tengo yo. El que sí está buscando desesperadamente un part-time es Rodney. Y voy con él con este tema que le acaba de fabricar el maestro Rodney.